Aquí ya podemos ver el teclado encendido Vamos a escuchar la sonora Perfecto, entonces ahí vemos que está funcional El tema de los acordes Todos los botones Ahí escuchamos el metrónomo perfectamente Dígale que es que no le hace manejar inclusive Listo, aquí estamos mirando como es el acompañamiento automático Ahí está haciendo los acordes y los arpegios solita Listo, eso evidencia que el instrumento está en perfectas condiciones Entonces, muchas gracias Gracias por ver el video